¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis de cada partido y mi pronóstico para el concurso 562 de ProGol Media Semana y también les mostraré mi jugada de 3 partidos con doble oportunidad y 2 triples por lo complicado que ahora salió este concurso que vienen partidos de la Champions, de la Europa, de la Liga de Expansión, de la Liga MX y un amistoso también les mostraré los resultados del concurso 561, muy bien, iniciamos con los resultados donde hubo bastantes ganadores, espero que a ustedes les haya ido mucho mejor yo nada más logré 5 aciertos, ni modo, suerte para la próxima, y a todos ellos los ganadores, felicidades pues bueno, vamos a iniciar con el primer partido que es un amistoso donde se va a enfrentar México contra Chile, en Estados Unidos, partido para el 8 de noviembre a las 20 horas México en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2, y Chile ha ganado 3 y perdido 2 México como local ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 y Chile como visita ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 sus enfrentamientos son 3 victorias para Chile, 2 empates y 3 victorias para México y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido, hasta el momento lleva a la delantera México en el 65% en este castillo a mi me gusta un triple, porque como es amistoso no sabe uno como van a quedar ese partido, verdad ok, seguimos ahora con el partido 1 de León contra el Atlas, la final partido para el 9 de diciembre a las 9 horas León en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha perdido 2 y el UNAM, digo, el UNAM y el Atlas, perdona, ha perdido 1, ha ganado 2 y ha empatado 2 León en sus últimos partidos como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 el Atlas como visita ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 León tiene 12 victorias, 3 empates y 4 victorias para el Atlas y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos, uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento León lleva a la delantera con el 49% también en este casillero me gusta un triple, ahora sí que está algo complicado, verdad bueno, ahora nos vamos a la liga de expansión, MX, también son semifinales donde se va a enfrentar Tampico Madero contra Dorados, es el primer partido Tampico Madero en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 y Dorados ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Tampico Madero como local ha empatado 4 y ha ganado 1 y Dorados como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 sus enfrentamientos son 2 victorias para Tampico, 2 empates y 2 para Dorados y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos en este casillero me gusta un visita seguimos en la liga de expansión MX donde se va a enfrentar Celaya contra el Atlante, también es el primer partido para el 9 de diciembre a las 15 horas Celaya en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2 y el Atlante ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Celaya como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Atlante como visita ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 sus enfrentamientos son 3 victorias para Celaya, 5 empates y 2 para el Atlante y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos en este casillero me gusta un local empate bueno, ahora nos vamos a la Champions League, fase de grupos perdido 1, Liverpool está en el primer lugar de su grupo con diferencia de más 10 con 15 puntos y el Milan está en el lugar 3 con una diferencia de menos 2 con 4 puntos sus enfrentamientos nada más han sido 3 victorias para Liverpool y este es el resultado y las votaciones del partido Liverpool lleva a la delantera con el 51% y los memes en local 2-10, empate 3-80 y visita 3-10 en este casillero me gusta un visita seguimos en la Champions League donde se ha enfrentado el Oporto con Atlético de Madrid partido para el 7 de diciembre a las 14 horas Oporto en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 y Atlético de Madrid ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Oporto como local ha ganado 5 ocasiones y el Atlético de Madrid como visita ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 el Oporto en su grupo está en el lugar 2 con una diferencia de menos 5 con 5 puntos y el Atlético de Madrid está en el lugar 4 con diferencia de menos 3 con 4 puntos sus enfrentamientos han sido un empate y dos victorias para el Real Atlético de Madrid y estos son los resultados y las votaciones de este partido Atlético de Madrid lleva a la delantera con el 41% y los memes en local 2-80, empate 3-20 y visita 2-50 en este casillero me gusta un local visita Seguimos en la Champions League donde se ha enfrentado el Real Madrid contra el Inter de Milán partido para el 7 de diciembre a las 14 horas El Real Madrid en sus últimos 5 partidos los ha ganado los 5 y el Inter también en sus últimos 5 partidos los ha ganado Real Madrid como local ha ganado 4 y ha empatado 1 y el Inter como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 Real Madrid en su grupo está en el primero con una diferencia de más 9 con 12 puntos y el Inter de Milán está en el lugar 2 con una diferencia de más 5 con 10 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para el Real Madrid, un empate y el Inter no ha ganado y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento el Real Madrid lleva a la delantera con el 65% y los memes son local 1-90, empate 3-80 y visita 3-75 En este casero me gusta un local Seguimos en la Champions League donde se ha enfrentado Salzburgo con Sevilla partido para el 8 de diciembre a las 14 horas Salzburgo en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 y Sevilla ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Salzburgo como local ha ganado 4 y ha empatado 1 y Sevilla como visita ha ganado 2, perdido 1 y ha empatado 2 Salzburgo está en el lugar 2 con una diferencia de más 1 con 7 puntos y el Sevilla en el lugar 3 con una diferencia de más 1 con 6 puntos nada más un enfrentamiento y lo empataron y quedaron 1-1 y las votaciones de este partido hasta el momento Sevilla lleva a la delantera con el 41% y los memes son local 2-80, empate 3-40 y visita 2-50 En este casillero me gusta un local visita Ahora nos vamos a la Europa League, también fase de grupos donde se va a enfrentar el Nápoles con Leicester partido por el 9 de diciembre a las 11.45 horas Nápoles en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 y Leicester ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Nápoles como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 y Leicester como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Leicester está en el primer lugar de su grupo con una diferencia de más 2 con 8 puntos y el Nápoles está en el lugar 3 con una diferencia de más 4 con 7 puntos sus enfrentamientos ha sido 1 y ha sido un empate con un marcador de 2-2 Y las votaciones para este partido, el Nápoles lleva a la delantera con el 49% y los nombres son local 2, empate 3-70 y visita 3-40 En este casillero me gusta un local Muy bien muchachos y a continuación les muestro mi jugada donde como les comentaba ahora va a ser dos triples los dos primeros dos casilleros que son triples y recordándoles que lo negro es la jugada sencilla y a los rojos con doble oportunidad Muy bien muchachos y esta información les de utilidad para el llenado de esquinielas pues adelante verdad, ahora si ustedes son los últimos en decidir que equipo va a ganar y cual va a ser el resultado final del encuentro Muy bien muchachos, ahora si los momios todavía no estaban disponibles más adelante en una publicación se los mostraré Muy bien, si este video les gustó, regalen un me gusta, pulgar arriba no olviden de suscribirse a mi canal del don y activar la campanita de las notificaciones si es la primera vez que ves mi video y a los que ya están suscritos, pues muchas gracias por su confianza su paciencia y por compartir este contenido y muchas gracias por ver este video Muy bien, que tengan mucha suerte esta mitad de semana y nos vemos en el próximo Hasta luego, adiós, suerte